En este video les voy a mostrar como hacer germinar una papa o como hacer brotar una papa simplemente ponerlo en un lugar fresco, unas dos o tres semanas y el creador del universo entero que es Dios Todopoderoso el es el que se encarga de lo demás nosotros simplemente cumplimos con poner nuestra parte y el es el que se encarga de hacer todo lo demás ahí pueden ver todas las papas que ya han germinado, han brotado ahí están todas, más o menos como dos o tres semanas tienen estas papas ahorita ya están listos para plantarlos nos vemos en el siguiente video donde la estaría plantando ya aquí están la papas